¡92 bajas! ¡Me podéis comer los huevos! ¡Hacer un roa tu 100 bajas! Así que nada chicos, espero que os guste la partida Es hacernos 100 bajas solamente jugando a cuchillo y arrojadizo Cosa que creo que es bastante complicado Así que ya sabéis, estamos en Twitch haciendo directos todos los días Intentando esto, intentando hacernos más cositas Que bueno, la gente que se pase por los directos ya sabrá lo que hacemos Nada chicos, os dejo con el vídeo, ¡chao! Bueno, se ha cumplido y ya empezamos No, aquí empanada ¡Mierda! Me quedaba una baja para la torreta Mira, esto aquí va a hacer destrozos Me cago en la búsqueda ¡Granada! ¡Asegurando objetivo alfa! UAV aliado en posición ¡Asegurando alfa! ¡Mina de rocimo caos nada! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡El enemigo controla dos objetivos! ¡Asegurando objetiva! UAV enemigo encima ¡El enemigo va a tomar el bravo! ¡El enemigo va a tomar el bravo! ¡Descargando! ¡Tío! Si han tocado el timbre yo no voy a ir, nano Hoy he cogido ya dos paquetes, tío Todos los días cojo paquetes, nano No puede ser, tío Todos los días llegando paquetes a todas las horas, nano Teniendo todo de una, tío Todos los días, tío ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, sácate el escudo ahora, ¿sabes? A oro, con tres toques Me cuesta la vida ¡Espera! ¡Mierda! 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 ¡Me ayudo! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Ojo al buscar! ¡Vamos a perder Charlie! ¡Un drop-off ha aliado activo! ¡Vamos a perder Bravo! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡O a V de respuesta! ¡Enemigo lanzado! ¡Vamos a perder Bravo! ¡Está asegurando que vivo el mal! ¡Puedo llegar a las 100 bajas, eh! Si me pongo a matar a tope, puedo llegar a las 100 bajas ¡Tío! Si me pongo a matar a tope aquí en una partida, me planto 100 bajas ¡Quítate, brazo de mono! ¡Me cago la madre! ¡Vamos a perder Bravo! ¡Vamos a perder Bravo! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡Vamos a perder Charlie! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Fuego! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando Alpha! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Escuchas! ¡No Señor! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Mierda! Aquí puedo llegar a 100 bajas muy fácil, ¿eh? ¿Quién baja es fácil, no? Pero se llega ¡Mierda! 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 ¡Mierda pedazo de mono! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Mierda gilipollas que se ponen en mi respawn allí! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Mierda! Dios, no me ha matado nada el mortero Si me llega a matar algún mortero me hacía 100 bajas, ¿eh? 90 bajas llevo la hostia ¡92 bajas! ¡Me podéis comer los huevos! Me hacía 100 bajas, ¿eh? 92 bajas a puro knifing Me podía hacer 100 bajas, ¿eh? Perfectamente ¡Sí, señor!